Hoy para mi ahijada Meche y su canal El Papas Que vienen desde Coajimalpa, hoy presente Son los esenciales al güero que nos acompaña, hoy presente de la San Felipe de Jesús Bonita Y damas y caballeros queremos saludar A tantísima gente que hoy se da cita en este programa, claro que sí Tenemos un saludo para mi amigo Paquito que ya nos acompaña Tenemos saludos esenciales, hoy para Alejandra de Noche Latina Para Noemí y sus cachotos, para Latin Kids que está presente hoy en esta noche Y bueno, vamos a iniciar con un tema sabroso de Colombia Dedicado esencialmente para la gente que gusta de la música Del ritmo de Colombia, para mi niña la Daniela que hoy nos acompaña La Reina de la Noche Solo para todos los audios internacionales de Negro Jorge Y el amigo barroco La Conga de Corazón Vamos a iniciar jóvenes con una cumbia Con una cumbia sabrosa dedicada esencialmente Para toda la gente de aquí de Martín Carrera que hoy nos acompaña Para la pequeña Elizabeth de Aigada, de parte de Pedro Conga y su tío La Parca Todo el barrio Botón y en Chino Para Don Oscar Quique de la Villa Zona 34 Para Sonido Yemayá, tenemos un saludo para el Burro, el Cenizo, el Reyes El Caracol, el Spanky y toda la banda Burra Vamos a empezar a bailar y abrimos así Vamos a empezar a bailar con sabor a Colombia Oye, como dice Eso nos dice, se llama y se titula La Gaita Curruca Oye, ¿cómo dices? Esa noche para mi valedor el popis Ya llegó el popis de Santa Catarina Y hablando de los popis Llegó mi compadre Miguel Rocha Todos los popis Allá Oye, ¿cómo dices? Bereticia, vamos a gozar Oye, Bereticia, vamos a gozar Esta gente que llama la turruta Esta gente que llama la turruta La turruta Ahí va para el Fresa La turruta, la turruta Toda la banda llegó a caldo La turruta, la turruta Llegó mi valedor, sonido, sabor, caribe Toda la banda del Callejón, Quique, Tato, Andrea Para la señora Isabel Oye, ¿cómo dices? Allá Oye, los amores Arriba, Carmelito Allá Ahí va para Luis Arda y Jessica De parte del Petrus Oye, ¿cómo dices? Para Oscar, Jorge, Ramón, Eduardo Octavio, Corro, Güero, Rafael Y Azael Ahí va para el Fresa y la banda de Coacalco Allá Ahí va para Genaro y los amos de la noche Llegó la banda de San Juanico Para Marlene y Lucio Para la José Fortín de Domínguez El Gato Allá Oye, ¿cómo dices? Saludos a Vic y a Mari Ayer los niños y sacalgo Para mi linda esposa Para mis hijas Esteban y Santi De parte de Esteban, Alia Sentri Ayer a López Mateos Saludos para el Gona 1 Para Marlene y Lucio Pacanones, el RK Todos los niños se juntan en la Negro, Chimo y Gringo Vecinos, Lalo Allá Ahora viene el acordeón sabroso Ahí va para el sonido Mario Coseño, Colonia Caracoles Para Mández de la noche La llegó la banda de los amantes de la noche Hinchadino, Chicharón, Guajo ¡Bolas! ¿Qué pasó? Góvenes, vamos a pedirles que se lleven Una fiesta de paz, por favor No es posible, no es posible Estamos apenas, pues, iniciando este programa Y la gente no se comporta ¿Qué pasó? Vamos a pedirles que tengan, por favor Un poquito de respeto a la gente que trae A su familia, a sus hijos Así que, de favor, les pedimos Que se la lleven tranquila, por favor Hoy en este programa Queremos, queremos Que todo el mundo pase un rato Súper especial, pero también es necesario Que el público nos ayude Es necesario que el público, la organización Sos diores Yo creo que el público nos ayude allí